¿Qué es la importancia del agua para la vida de la sociedad y de la naturaleza? El aire, el agua, el fuego, de ninguna manera tendrían que entrar dentro del mercado, sino que tendrían que estar a disposición de todo ser humano precisamente por ser las fuerzas principales que tiene la naturaleza, tanto el ser humano como el subfísico, el ser humano como todos saben está formado en torno al 70% de sus células, están configuradas con el agua y la misma naturaleza también está configurada con el agua. Entonces no podemos despreciar el agua, es una perla preciosa de la sociedad y de la naturaleza y para no despreciarla o no negociar con ella tenemos que tener en cuenta unos valores éticos. Mi propuesta en aquella conferencia fue el descubrir los valores éticos que hacen y pueden hacer que el ser humano respete, valore y cuide el agua. Pues en principio suprimir la historia o negar la historia es el origen de la destrucción del hombre. El ser humano, como decía un proverbio indio, es un ser que está sentado en la silla de la historia mirando hacia el frente. Si quita o prescinde del lugar donde está sentado, se cae. Por tanto necesitamos la historia para estar sentados valorando el pasado, pero siempre mirando al futuro, porque el ser humano es pasado, presente y futuro. Por tanto, el rechazar los valores históricos muy positivos, como dije en aquella charla, que tiene el uso del agua, las organizaciones, las instituciones que han utilizado el agua, de rechazarlo es buscar nuestra perdición. En la charla hablé, por ejemplo, de los aljibes, de cómo Segovia ciudad está llena de aljibes que recogían el agua y se utilizaban. Hablamos del acueducto, cómo la ciudad vivía precisamente del acueducto y no necesitaba en aquella época la sociedad pantanos. Es verdad que eran menos habitantes, pero tenían unas infraestructuras como las comunidades de Villa y Tierra, las comunas, que servían para que toda la población y todos los habitantes formaran parte del cuidado de la naturaleza y del cuidado del agua. Por tanto, las instituciones históricas son más importantes de lo que aparecen. Incluso hay instituciones que estamos creando y que parecen nuevas y que ya existían en la Edad Media. En principio, el estudio, la preocupación de la Iglesia por la naturaleza, por la creación, es bastante antiguo. Y el Papa anterior, el Papa Benedicto XVI, del que recibí precisamente por participar como asesor en las cuestiones de ecología de la Santa Sede, recibí la medalla del quinto aniversario del Papa Benedicto XV, es quien configura de alguna manera las estructuras para reflexionar en torno a la ecología, aunque ya he dicho que los papás anteriores reflexionan sobre ello. Cuando llega el Papa Francisco, se preocupa mucho más del tema y a partir de la experiencia que él tiene, entonces se preocupa de fomentar y potenciar la preocupación de la Iglesia por la ecología. Y invita y además ayuda para que ciertas personas, investigadores o especialistas en el mundo de la ética, en el mundo de la ecología, participen en las grandes conferencias ecológicas como la de Tokio, como la de Copenhague, como la de Barcelona. En el caso de la Barcelona, tuve la suerte por primera vez de estar, enviado por la Santa Sede, preparando precisamente la de Copenhague, y desde ahí se elaboraron una serie de documentos, de estudios, que desembocaron en la preparación de la UDATOSI. Hay que decir, humildemente tengo que decir, que no fui el único, sino que hay bastante gente, no solamente en España, sino que en otros países que han estado detrás de la elaboración de la UDATOSI. Yo soy especialista en doctrina social de la Iglesia y en ética social, y dentro del ámbito social está lo que llamamos la ética política, la ética económica. Y ahí se estudia, fundamentalmente, los valores de las diferentes formas de empresa, empresa capitalista, empresa socialista, las empresas de comunión, de economía de comunión, la responsabilidad social empresarial. Hay muchos tipos de empresa y cada vez más, sobre todo porque la economía es una de las actividades y actitudes más importantes del ser humano. No podemos vivir sin la economía. Los clásicos ya decían que el ser humano es un ser economicus y es un ser ecológicus, es decir, se habla de la o-economía y de la o-ecología, es decir, la casa común, la casa grande, la casa pequeña. Y en ese campo hay cosas que a los oyentes y televidentes, y los que puedan leernos, en Segovia en directo, podrán observarlo, hay cosas muy bonitas como lo que se llaman los fondos éticos, del que formo parte como asesor de un fondo ético de un gran banco mundial, donde asesoramos qué empresas éticamente se puede invertir y cuáles no. Antes he citado las empresas de papeleras de Uruguay y del Mar de la Plata, puedo decir que el fondo ético en el que estoy asesorando este banco, hemos suprimido de ese fondo varias empresas del río de la Plata, precisamente porque contaminan. Pero no digamos de la Amazonía o la Amazonía de Brasil y de otros lugares. Incluso estamos analizando la contaminación del ruido, de los ruidos, las empresas que producen mucho ruido, nosotros aconsejamos que no se invierta en esas empresas, que los bancos no invierten en esas empresas. Hay cosas muy interesantes en este ámbito de la ética de empresa, he citado el tema de los fondos éticos, pero conocéis también los microcréditos, cómo podemos ayudar a Tercer Mundo a través de microcréditos, a través de ayuda a los que se pueden llamar los mercados de indígenas, los mercados justos. Hay innumerables instituciones nuevas que nos pueden ayudar a quitar fuerza a las grandes internacionales o al menos a hacer que los ciudadanos podamos hacer una economía que yo llamo la economía de la casa, es decir, la economía del barrio, la economía de los grupos pequeños, para luchar en contra de las grandes internacionales y de los grandes imperios políticos que existen en el mundo. Bueno, pues acabo de publicar una obra sobre ética y sociedad, sociedad y ética, que trata de estos temas, de la ética política, de la ética económica, de ética y patrimonio, de ética y la familia, ética y la vida, y ahora estoy preparando una historia de la moral, una historia de la ética, que propiamente está sin hacer, hay diferentes estudios, pero no hay volúmenes que recojan todos los valores éticos o la reflexión y la praxis éticas que ha habido a lo largo de la historia. Y volviendo a tu primera pregunta, lo que trato en el libro es ver cómo ha ido evolucionando y cómo es importante descubrir que valores éticos que ya aparecían en el mundo grecolatino, la época de Aristóteles, de Platón, etc., o también en el mundo judio-cristiano, en lo que aparece en la Biblia o en Mesopotamia, en las culturas orientales, hay cuestiones que ya aparecían entonces y que hoy parecen nuevas, pero que hicieron que el pueblo de entonces, el mundo de entonces, se pudiera desarrollar, y están en la base del desarrollo actual. Efectivamente, hemos llegado al momento en el que la política y la economía están en manos de muy pocos. Hay estudios hechos sobre los tres males más grandes de la humanidad en el momento actual, que formando una pirámide, desembocan en manos de menos de 500 personas, que es la droga, la guerra, la venta de armas y el mal uso de la farmacia, de la medicina. Entonces, el uso de enfrentamiento y de lucha o de abuso de la medicina, por ejemplo, con la compra y venta de órganos, la desaparición de personas para utilizarlas en descubrimientos, y la investigación, todo eso forma parte de lo que se llama el mal de la medicina, o la medicina mala, y la venta de armas es el mal mayor, y el comercio de drogas. Bueno, pues esos tres comercios y economías desembocan, figurándonos en una pirámide, o están en manos de no más de 500 personas, que son las que dominan el mundo. Luego, hay instituciones como la trilateral, o instituciones como las tres fuentes de los tres mercados, o mercados bursátiles del mundo, Tokio, Wall Street y Alemania, que son los que dirigen la economía de un lugar para otro. Y hoy en día, toda esa economía físicamente no está, aunque he citado Tokio o Wall Street, no está físicamente allí, sino que Wall Street puede estar presente a través de Internet, y a través de la nube, puede estar presente y funcionando muy bien en la India. De hecho, se dice, y debe ser verdad, que la India es el lugar donde existen los mayores adelantos telemáticos en el momento actual, pero los propietarios son Estados Unidos y Rusia. Es muy importante, es decir, el valor de la ética para la convivencia humana es indispensable. Sin valores éticos, estaríamos al albor o estaríamos dependiendo continuamente de los poderes, porque los poderes son los que hace la ley, y la ley la pueden hacer de una manera o de otra, pero no siempre la ley coincide con la ética. Hay muchas leyes injustas, precisamente porque no tienen en cuenta los valores éticos. Y los valores éticos se configuran a través de la razón, el hombre es un ser racional y razonable, y a través de la razón, de la inteligencia y de la costumbre, es decir, de lo que las gentes van viviendo día a día. ¿Qué ocurre? Que sin ética, los poderes económicos o políticos manipulan a través de la ley a toda la ciudadanía, e incluso utilizan, y estamos hablando dentro de un medio o de comunicación, en muchas ocasiones utilizan los medios de comunicación. Bueno, simplemente la noticia de hoy, dentro del ámbito de la ecología, pero la ecología que llamamos más espiritual, el Papa acaba de publicar hoy una encíclica, otra encíclica, que se titula Gaudete Sessultate, que es Alegraos y Regocijaos. Es una carta, una encíclica muy bonita, con cinco capítulos, donde habla de la santidad y de la felicidad, y propone como uno de los valores éticos más bonitos, más interesantes para el mundo de hoy, el humor, cosa muy bonita, el humor, la sonrisa y la mirada puesta en el futuro. Y luego, bueno, pues con más novedades de hoy en día, creo que a pesar de que existe una sociedad con mucha falta de valores, también es cierto que el pueblo, me refiero al pueblo sencillo, al pueblo corriente, el ama de casa, el ama o amo de casa, es decir, aquellos que viven el día a día dentro de un ámbito familiar, están cargados de valores. Tal es así que en mis escritos, en la reflexión que yo siempre he hecho a partir de la experiencia y de la ética, siempre descubro que el ser humano tiene más valores que desvalores. Hay más cosas positivas en la sociedad, aunque veamos muchas veces las cosas negras, hay más cosas positivas que negativas. ¡Gracias!